La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy jueves 20 de octubre, la Iglesia nos presenta el Evangelio según San Lucas en el capítulo 12, versículo 49 al 53. En aquel tiempo, dijo Jesús a su discípulo, he venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo que tengo que ser bautizado, y qué angustia sufro hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos cinco en una casa. Tres contra dos, y dos contra tres. Estarán dividido el Padre contra el Hijo, y el Hijo contra el Padre. La Madre contra la Hija, y la Hija contra la Madre. La Suegra contra su Nuera, y la Nuera contra la Suegra. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro diario de la meditación del Evangelio del Día, por tu emisora católica, La Voz de la Misericordia, que les acompaña su amigo y hermano seminarista, Aulo González. Nosotros como cristianos, tenemos que entender que la esencia de nuestra vida se halla en el amor. Pero cuidado con entender el amor en la pasión, en el embellecimiento, y en el sentimentalismo. Porque el amor para el cristiano va más allá, es una decisión, es ese fuego que enciende y consume todo, una y otra vez. Es ese fuego que me lleva a mí a una decisión de seguir a Cristo, de renovar mi vida en el fuego del amor. Y en ese amor, renuevo la vida y el entorno donde estoy. Ese fuego que lo da el Espíritu Santo, ese fuego que te mueve a la intimidad con Dios, hermano, es el amor. Pero recuerda que hay una división, y no es la división que podemos percibir tú y yo, no. No es esa división de contiendas y de dificultades, de disputas, de rivalidades, no. Bueno, es la división de aquel que rechaza a Cristo, cierra su corazón a la gracia, y de aquel que decide abrirse a este amor, a este fuego, y cambia, y se hace un signo de contradicción para el mundo, porque va a contracorriente. Su vida desea que sea acorde a lo que Cristo ha marcado, a lo que Cristo ha vivido, y ha dejado como camino, verdad y vida que nos lleva al Padre. Continúa en compañía del amor de Dios. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó el Santo Evangelio del Día. La Voz de la Misericordia 95.9 FM presentó el Espíritu 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 95.9 FM.